Se explica el catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, es decir, leucina, valina, isoleucina. Entonces nos dicen que el primer paso es una transaminación para producir los respectivos cetoácidos de estos aminoácidos, es decir, el de leucina, el ceto, isocaproato, el de valina, el ceto, isobalerato, y el de isoleucina, el alfaceto, beta, metil, valerato. Entonces, posteriormente viene una descarboxilación con la entrada de coenzima A para producir derivados asociados a coenzima A. En el caso de la leucina, el isobaridil-CoA, en el caso de la valina, el isobutilil-CoA, y en el caso de la isoleucina, el alfametilbutilil-CoA. Posteriormente nos dicen que se dan una serie de reacciones similares a las de la beta-oxidación, o sea, la oxidación de los ácidos grasos. Entonces viene una deshidrogenación catalizado por una deshidrogenasa, viene una hidratación catalizado por una hidratasa, viene una segunda deshidrogenación y finalmente viene una tiolisis. Entonces la primera deshidrogenación nos convierte el isobaridil-CoA, el metilcrotonil-CoA, el isobutilil-CoA, el metilcril-CoA, el metilbutilil-CoA, el tiglil-CoA. Y posteriormente cada uno de estos intermediarios sigue una vía metabólica. Entonces el metilcrotonil-CoA de la leucina finalmente nos produce acetoacetato y acetil-CoA. El tigl-CoA proveniente de la isoleucina finalmente nos produce acetil-CoA y propionil-CoA. Y el metacrilil-CoA proveniente de la valina finalmente nos produce succinil-CoA y beta-amino-isobutilato. Nos dicen que mutaciones en los genes que codifican para el complejo de escarboxilasa de los aminoácidos de cadena ramificada nos produce una enfermedad que se llama la orina con olor a jarabe de arce. Entonces las mutaciones nos dicen que pueden estar en cualquiera de los componentes. En el componente E1, descarboxilasa. En el componente E2, transasilasa. Y en el componente E3, dihidrolipoamida deshidrogenasa, produciéndonos los diferentes tipos de enfermedad. Tipo 1 cuando es en el componente E1, tipo 2 cuando es en el componente E2 y tipo 3 cuando es en el componente E3.